¿Eh? ¿El va a estar bien? Pregunto Minato sin estar del todo seguro de si ver a una persona discutir consigo mismo y aún así perder la discusión era algo normal, era un shinobi maldita sea conoció a un montón de enfermos mentales en su vida, pero incluso el más loco de todos ellos nunca perdió una discusión mental consigo mismo. O si le pasa todo el tiempo. Dijo Phoenix con una pequeña sonrisa descarada. Ok, ¿cómo lo soportan? Pregunto ahora Sasuke ganándose una mirada de tu por qué preguntas eso dado que bueno él estaba igual de loco o incluso más loco que yo. Todos estamos locos, de una forma u otra cada ser viviente en este mundo tiene algo aquí arriba que lo hace estar loco. Lucky sin embargo eligió responderle, después de todo era un hecho sabido que todos los seres vivos tenían al menos un cierto nivel de locura en su ser, después de todo sin tenerla básicamente terminarías entrando en una especie de crisis existencial. ¿No exageras? Pregunto Tsunade quien como médico se sentía un poco en conflicto con el asunto después de todo pese a que en realidad estaba un poco de acuerdo en que todos a quienes había conocido en su vida tenían en mayor o menor medida un poco de problemas en la cabeza, ella estaba segura de que debería haber al menos un par por ahí que no los tuvieran. Si no tuvieras problemas aquí arriba, simplemente sería imposible distinguirte de una máquina. Argumento Lucky mostrando por primera vez en muchos realmente muchos años uno de los talentos por los que la gente lo llegó a nombrar como el que trae el saber una sabiduría que rivaliza con la de Dios. Eso fue tan profundo hermano. Dijo Phoenix con una extraña expresión seria en su rostro. Fin, comencemos con esto porque quiero ver que tan legendaria será la bienvenida al infierno de este hermano. ¿Por qué mi hijo iría al infierno? Preguntaron tanto Minato como Pusina un poco preocupados. No sabían cómo era el infierno pero vamos todos los artículos que deyeron y que contenían un poco de conocimiento sobre el infierno lo describía como un lugar realmente horrible. ¿Por qué alguien va al cielo? Nadie sabe cómo funciona esa cosa pero entre nosotros hay un dicho si no sabes cómo ir al cielo, baja al puto infierno como una leyenda, o solo por si acaso van al infierno, aléjense del Azbin Hotel. Hermano del siglo. Comento el tomate quien desafortunadamente para estos dos una vez que Escamitas se enteró de que estos dos locos estaban juntos y sin supervisión eligió mandar al único ser además del mismo que tenía el poder más que suficiente como para mantenerlos a raya en caso de que eligieran joder las cosas, más de lo que ya lo hacía el Naruto de la historia. Cállate roba hermanas. Le gritó Luke y después de todo aún seguía bastante molesto con que su hermanita menor eligiera a alguien completamente cuerdo, responsable, adinerado y sobre todo para nada desquiciado como su pareja. No obstante, el pelirrojo simplemente rodó los ojos antes de simplemente traer el libro hacia sus manos y tras ver que estaban leyendo simplemente suspiró. Esta va a ser una lectura larga. Se quejó para sí mismo antes de negar con la cabeza, al menos esta historia era entretenida. ¿Por qué siguen diciendo eso? Le pregunto Sasuke a nadie en particular, demonios los tres locos decían eso cada vez que tenían oportunidad. Capítulo 1. Los tinuó. Habla español maldito bastardo. Le gritó Luke al pelirrojo quien simplemente rodó los ojos antes de golpear a Luke con uno de sus dedos en la cabeza. No fastidies, cuñado. Lo dijo como una pequeña broma tardía haciendo que Luke solo pudiera gritar de raba antes de sentir algo en su trasero y cuando se giró para ver noto que tenía. ¿Qué acabas de disparar un dardo tranquili? Y no pudo terminar su pregunta cuando de la nada simplemente cayó de brufes al suelo con la cara golpeando sonoramente el piso. Peleas entre ellos, no gracias, el pollito quiere vivir. Dijo Phoenix una vez que todas las miradas se centraron en él, después de toda una pelea entre devastadores de mundos o mejor dicho un devastador de universos y un devastador de realidades era algo que él definitivamente no estaba permitiendo. Sea como fuere, continuemos con esto el capítulo 1 son 9000 jodidas palabras. Dijo el pelirrojo haciendo que todos se encogieran de hombros, al menos él era el más sensato, aunque Sasuke seguía preguntándose qué demonios hacía él aquí, especialmente porque solo estaban los locos, los aparentes padres del doble, Tsunade, un montón de carne picada que asumió que era el pervertido que no tenía planeado entrenar a Naruto, el mismo, y el pobrecito juez que estaba en una especie de jaula junto a un peli blanco que parecía estar muriéndose de hambre. Eh, no deberían alimentar a sus prisioneros o algo. Esta pregunta hizo que tanto el rubio como el pelirrojo se giraran hacia la jaula donde estaba su mascota viendo que nuevamente se habían olvidado de alimentarlo. Culpamos a Archer. Pregunto Phoenix a lo que el pelirrojo simplemente asintió antes de comenzar con la lectura. Naruto no estaba seguro de dónde está en medio del denso bosque y lo primero que hizo después de un pequeño fenómeno fue leer el permiso gigante para cualquier jutsu impresionante y otras cosas. Oh, ¿puedes hacer bomba de Kagebunshin? Escuchar esto en realidad hizo que tanto Tsunade como Sasuke palidecieran, Naruto, clones de sombra, y explosión, si definitivamente eso era una receta para el desastre. ¿Por qué tan pálida Tsunade? Pregunto Kusina sin entender por qué razón Tsunade estaba tan pálida. Naruto no conoce la palabra moderación. Dijo Tsunade haciendo que Kusina simplemente le enarca a una ceja, vale eso era algo malo pero vamos que tan malo podría ser. Y tiene reservas de chakra para crear al menos un millar de clones. Señalo el pelirrojo haciendo que Kusina simplemente se encogiera de hombros, no es como si su hijo fuera a destruir Konoha, bueno no demasiado volverse un pícaro tendía a hacer que las personas no quisieran que te quedaras en su aldea sin importar que tan amigos fueran, algo sobre un tratado internacional para no refugiar a los renegados o algo así. Ciertamente no presto atención cuando Minato se lo explicó, en su defensa era algo súper aburrido. Naruto se adelreó en un resumen de arriba un sello, Cole. Voy a empezar con esto primero. Estaba a punto de despreciarlo hasta que escuchó algo que se le acercaba, siguiendo un sufocado jadeo y la rubia se volteó hacia la dirección de la fuente con una ceja levantada. Naruto rápidamente enrolla el gigantesco desplácese mientras se levanta y luego trota ligeramente hacia la voz, tal vez esta persona le diga dónde está y si es Erosenlin, el genial finalmente se encuentra con algo y se congeló de inmediato porque, hay un maldito lobo grande y se estaba acercando a una chica civil alrededor de su era. Oh caperucita roja me encanta ese cuento. Dijo Kusina ignorando completamente la palma en la frente de Tsunade y el suspiro de Minato, claramente a Kusina le encantaba esa historia, solo conocía la versión apta para niños y no la versión original mucho más violenta y sangrienta. Si sabes que se la va a comer ¿verdad? Pregunto Sasuke con una ceja levantada. ¿Y eso qué? Por supuesto que sabía eso pero el cuento iba, comete a la abuelita, comete a la niña, llega el leñador, salva el día a fin de la historia. No. Resumen rápido, los cuentos de hadas no son exactamente para niños. Dijo el pelirrojo haciendo que Kusina se girase para verlo, sin entender del todo que tenía eso de malo. Son mucho más crudos y violentos diseñados para asustarlos. Dijo nuevamente el pelirrojo mientras miraba discretamente a Phoenix tomar una libreta y una calculadora, debería decirle que necesitaba también un lápiz. Ella se muere. Le dijo Minato a su esposa quien simplemente parpadeó un par de veces como si su cerebro estuviera intentando procesar la información. Oh, Naruto salva a tu novia. Dijo Kusina haciendo que el tomate le enarcara una ceja a Phoenix. ¿Cómo llegó a esa conclusión tan rápido? Le pregunto haciendo que Phoenix se encogiera de hombros, ella le había dicho que había Naruto tendría como 20 novias más o menos pero nunca le dijo quién es. Instintos de madre queriendo nietos. Sugirió el rubio. ¿Los que mataste de la tuya? Oh, Dios mío. La chica jaleó. Buen día, el lobo gigante sonrió. Eh, ese lobo acaba de decir buenos días. Pregunto Minato realmente qué clase de lobo diría buenos días como primer diálogo. ¿Te sorprende por qué? Pregunto Kusina es decir su esposo invocaba sapos gigantes parlantes, un lobo parlante en un mundo de cuentos de hadas era menos sorprendente, especialmente desde que les explicaron que su hijo era candidato a unirse a una especie de club super exclusivo de dementes super poderoso solo porque lo encontraban terriblemente divertido y carismático. Bueno, ¿quién le dice buenos días a una chica que quieres comerte? Te daré un tour por el barrio caníbal del infierno. Dijo el pelirrojo realmente Minato tenía mucho, realmente mucho que ver, es decir todos en el barrio caníbal te daban los buenos días antes de intentar comerte. Lo encontraba levemente molesto. Rasenganú. El lobo parpadeó tonto antes de que una esfera se derribara en su cabeza y la chica miraba como un chico rubio aplastaba la cabeza de la criatura en el suelo, moliendo su cráneo a la pulpa ensangenta. ¿Eso es homicidio o maltrato animal? Pregunto Phoenix haciendo que el pelirrojo se encogiera de hombros. Ok. Dijo antes de girarse hacia el juez. Maltrato animal, son de dos a seis años dependiendo el país. Le dijo el hombre quien se estaba haciendo amigo del albino a su lado. Lo pondré en el punto medio. Dijo antes de simplemente anotar cuatro años en su libreta. ¿Por qué de todos el único pálido es el emo? Pregunto una vez que notó como Tsunade, Kusina y Minato parecían indiferentes ante el asesinato de un lobo. Porque una de ellos vivió dos guerras, los otros dos vivieron la tercera, y al emo casi le pegan con eso en la cabeza varias veces. Dijo el pelirrojo con los ojos en blanco, es decir nunca entendió por qué en todas las reacciones los shinobi sobre reaccionaban esta parte, lo entendía de los niños, pero los adultos, la mayoría de ellos vivieron la tercera guerra. La rubia se vuelve hacia ella con júbilo rápido, oye, chica, ¿estás bien? Espera júbilo no es alegría, oh dios mío, rojo el nuevo es un sociópata. Gritó Phoenix como si esa idea simplemente le fascinara. Eso o el traductor de esto es una porquería porque la palabra en inglés para júbilo también se traduce como jadeo. Explico el pelirrojo con los ojos en blanco, esto era el motivo por el cual odiaba a los traductores en línea, hacían más o menos bien el trabajo pero la cagaban en partes importantes. Arruinas mi diversión. Gritó Phoenix completamente indignado. ¿Alguno de ustedes tiene idea de lo que hablan? Pregunto Tsunade a lo que Kusina simplemente se encogió de hombros, realmente todo esto era raro para ella y francamente hablando dejó de intentar buscarle lógica desde el principio, así que solo iba con la corriente. Eh perdón estoy ocupado planeando el entrenamiento de Naruto, no he estado poniendo atención. Respondió Minato quien solo estaba poniendo atención a las palabras de Kusina ya que bueno cuando Uzumaki no entendía algo Uzumaki se volvía loco, fluir con la corriente lo llamaban. Naruto echa un buen vistazo a la chica delante de él. Tiene un pelo rojo larga que alcanza sus homóplatos con un par de flequillos a los lados, cejas rojas delgadas, grandes ojos marrones, piel pálida que hace que sus labios rojos destaquen y lleve un largo manto rojo con capucha sobre vestido blanco que terminan en sus espinillas y un par de botas de cuero marrón con hebilla dorada. También llevaba una gran cesta de mimbre con manta de cheques rojas y blancas. Al escuchar la descripción de la chica Kusina simplemente asintió dándole el visto bueno en el apartado de la apariencia, ahora solo faltaba el apartado de la personalidad, aunque siendo completamente honesta le daba bastante igual, bueno siempre y cuando no fuera una de esas princesitas mimadas o algo por el estilo. Oh, estoy bien. La chica colocó un dedo índice en su labio inferior mientras miraba fijamente la pierna temblorante del lobo sin cabeza, pero no puedo decir lo mismo por este pobre lobo. Acaba de decir que siente lastima por la cosa que iba a comérsela. Pregunto Sasuke sin poder creerse que la chica fuera tan, irónicamente perfecta para su igualmente despistado amigo. Yo siento lastima de Char Char todo el tiempo. Dijo el pelirrojo con un encogimiento de hombros, era cierto que Charlie era un pan de dios, por no decir una princesa Disney versión infernal y todo eso pero seguía siendo un demonio, uno mitad sucubo no menos. Ella tiene a esta cosa como hermano. Dijo Phoenix mientras señalaba hacia Lucky todavía noqueado por el tranquilizante, igual debió haber usado sedantes para demonios en lugar de para dragones. ¿Quién es Char Char? Pregunto Tsunade recibiendo únicamente tres encogimientos de hombros de parte de sus compañeros de lectura. ¿Pobre lobo? Naruto señaló a la criatura sin cabeza. Esto iba a comerte. ¿Oh, en serio? La chica se movió de la mano en la boca para tapar un jadeo, ¿iba a hacerlo? Por favor, no me digas que es ingenuo el genial sudado en su tono inocente, empezando a sentirse preocupado por ella. Naruto, tú eres peor. Comento Tsunade por el amor de dios Naruto era incluso más ingenuo que esa chica, la diferencia era que Naruto tenía un ejército al alcance de la mano, literalmente hablando. Para ser justos, Naruto es más idiota que ingenuo. Señaló Sasuke después de todo había una diferencia entre ser un idiota crédulo a alguien ingenuo. El emo tiene un pun. Se disparó solo. Dijo Phoenix quien había estado intentando cambiar los tranquilizantes cuando su dedo se deslizó accidentalmente contra el gatillo una vez más. Debería agradecerte por salvarme entonces, la pelirroja lo miró con un zumbido, un, oh, soy Uzumaki Naruto. Naruto se presentó. Llámame Naruto. ¿Cómo te llamas? Me llamo Rosy. La chica sonrió amablemente antes de tocar su mejilla con una expresión pensaosa, tres nombres suenan muy únicos, ¿vienes de algún lugar lejano? Otra dimensión linda. Dijo Kusina con indiferencia. ¿Te estás tomando esto demasiado bien no? Le pregunto Sasuke con una ceja levantada. Tú no. Estoy mentalmente perturbado desde los ocho años, y estoy seguro de que estoy al menos 90% ebrío en este momento, todo esto bien podría ser una alucinación de un borracho. Por supuesto que el emo es un alcohólico deprimido. Dijo Phoenix mientras hacía una nota para confirmar cuántos Sasuke eran alcohólicos alrededor del multiverso, más por curiosidad que por algún motivo más profundo. Sí, soy de Konohagakure. El géminas sintió y la chica parpadeaba ante el nombre desconocido, pero ella no lo cuestiona. Entonces, un, ¿qué estás haciendo aquí en el bosque? Miró a mi alrededor para ver si había algún rastro. Estaba de camino a la casa de mi abuela para entregar los alimentos y bebidas de mi madre. Rosy señaló a su cesta. ¿Quieres que te acompañe hasta que lleguemos? Naruto lo ve como una buena oportunidad para averiguar dónde está. Y para darme nietos. Dijo Kusina sin rodeos. Tiene 13. Señaló Tsunade. Era Shinobi, para todos los estándares ya debería tener al menos un par de hijos. Tsunade ciertamente no supo cómo discutir a eso ya que era parcialmente cierto, dada la baja expectativa de vida de los Shinobi especialmente los de alto perfil como Naruto ciertamente se esperaba que estos se casaran jóvenes. Me siento tan, identificado ahora mismo. Tú eres del siglo XX. Como príncipe de una sociedad tecnológicamente avanzada, pero con forma de pensar y costumbres de la edad oscura. Sí, eso me gustaría mucho. La pelirroja sonrió brillantemente mientras ella toma a la pareja salta por delante de él, por favor sígueme. La genialidad no sabe por qué se está saltando así antes de que de repente se detenga a mirar a mi alrededor con parpadeos, querida. Me doy cuenta de que estoy perdido. Ella se volvió hacia él mientras tocaba su barbilla y luego se adelante, yo vengo de esta manera. Su dedo puntero se desplazaba a su lado derecho, o de esta manera. O fue por aquí. ¿Eh? El rubio simplemente dejó caer su mandíbula completamente atónito. Dejó caer su mandíbula en la pelirroja desconfiada. Fue, al ver que la chica tenía una mala orientación el pelirrojo estuvo por preguntarle a Phoenix si ella era de alguna forma su hija, después de todo solo un descendiente de Kim podría tener tan mala orientación, y aún así seguir vivo. Maldito bastardo roba hermanas. No obstante, antes de que siquiera pudiera hacer su pregunta Lucky despertó más malhumorado que antes y simplemente se abalanzó contra su hermanito roba hermanas. O por eso use los tranquilizantes para dragones. Dijo Phoenix quien finalmente había recordado por qué razón uso el sedante para dragones, Lucky era tan poderoso que un sedante para los de su propia raza solo tenía efecto por poco más de 5 minutos. ¿No vas a detenerlos? Le pregunto Tsunade después de toda la pelea podría ponerse realmente fea, Tacha eso ya estaba poniéndose fea. Cariño, soy Jin Mortal no suicida. Le dijo Phoenix con un encogimiento de hombros, detener a Archie y Kim cuando ambos aún eran imbéciles, claro eso era fácil, evitar que Astaroth destruya el mundo por aburrimiento eso era cosa de todos los días, pero parar una batalla entre dos seres más allá de su comprensión, ja si claro el no era lo suficientemente estúpido como para intentarlo, lo mejor sería simplemente dejarlos jugar hasta que Lucky se cansara. Fin del capítulo. Lista de crímenes de Naruto. Maltrato animal. X1. Sentencia. Cuatro años de cárcel. Y si decidí cortar esto en partes porque si no me volveré loco.